Cruz Roja Nicaragüense anunció la reapertura del laboratorio clínico en León, en la que está habilitado para la realización de exámenes que van desde los 40 a 185 córdobas. Con exámenes de laboratorio clínico en triglicéridos, glicemia, hematocrito, también estamos haciendo exámenes de hepatitis B, hepatitis C, ácido úrico y colesterol, entre otros. Los precios son sumamente accesibles, van desde los 185 córdobas hasta los 40 córdobas, así que la población va a poder hacer uso de este beneficio que Cruz Roja Nicaragüense está impulsando para tener una buena salud. Los horarios que se estipularon dentro de nuestro laboratorio clínico de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Está ubicado este laboratorio del gimnasio Iván Montenegro, cuadra y media abajo, para que ustedes puedan llegar a hacer uso de este laboratorio a precios sumamente económicos. Lo recaudado de este laboratorio va a estar designado a mejorar nuestra atención prehospitalaria y ofrecer servicios de calidad, continuar ofreciendo servicios de calidad. Están aportando también para el mejoramiento de nuestros programas de voluntariado. Dicho laboratorio cuenta con equipos especializados y personal altamente capacitado. Si requieren de mayor comunicación se pueden abocar con los números 2312-4618, este es el número de teléfono que corresponde a la filial de León. Cuenta con equipo especializado, con personal altamente calificado para poder hacer estos exámenes. Así mismo, tomando en cuenta las medidas de prevención ante la COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.